Sí, tuve la oportunidad el pasado lunes de tener una reunión con la directora general de la Consejería de Educación y Deporte, con Isabel Sánchez, para tratar el tema del campo de fútbol. Algo que nos preocupa por los plazos. Le puse en cuestión la prioridad que tiene para este equipo de Gobierno también la construcción o la remodelación del campo de fútbol de Linarejo, pero también le puse en cuestión que los plazos íbamos muy ajustados. Tenéis que conocer que el 3 de enero del 2023 tiene que estar iniciada la obra de remodelación del campo de Linarejo y nosotros no hemos encontrado que ni siquiera estaba licitada la redacción del proyecto de campo de fútbol. Tuvimos una primera toma de contacto, donde, como digo y repito, le dijimos que era una prioridad absoluta para este equipo de Gobierno que se remodelase el campo de fútbol, pero también le mostramos la preocupación por los plazos. Creo que hubo muy buena sintonía. Ellos nos transmitieron tranquilidad, nos dijeron que si necesitábamos ampliar plazos, si se los justificábamos podíamos hacerlo, porque, como digo, nos encontramos en una situación que es muy rara. Es muy rara, puesto que se viene anunciando la remodelación de hace bastante tiempo y el equipo de Gobierno anterior ni siquiera había licitado la redacción del proyecto. Ahora mismo no hay proyecto de campo de fútbol. Esperemos que en próximas reuniones, tenemos una reunión más técnica en estas próximas semanas y podamos darle forma para que sea una realidad lo que es tan inspirado por la ciudad, que es su nuevo campo de fútbol.